...blanqueando, que nos estábamos tomando un armado, que tuvimos la diferencia de dar la tapa... Que nos peleamos con cara, por culpa de Fede. Claro, que teníamos un acuerdo, digamos, ustedes ponen Barbie... Ojo, yo entiendo lo que puede decir, todos podemos cometer, hay errores humanos, pero también hay una lectura, siempre suspicaz, que puede decir, che, nada, con esto me tocaron el culo. Ahí me dijeron que Fede se molestó con esto. La verdad que dice, le dimos la mejor, pusimos todo, ¿entendés? Le dimos la foto, contrarreloj, también eso es cierto, esto fue el lunes al mediodía. A eso iba, porque todos somos de gráfica. Sabemos que tenés la posibilidad de escribir, leer, releer. O sea, hay posibilidad de arreglar este error. Más allá que se han eliminado los correctores de todos los medios, lamentablemente confiamos en el corrector de la, de, ¿cómo se llama? Sí, procesador de texto, lo que sea. Es una cagada. No, nunca. Pero, salvo que realmente era sobre cierre, cierre, lo mandaron a escribir, no lo leyó y lo mandaron. Yo siento, como vos, Tartu, que hubo apenas la punta del dedito, no hicieron molinete, al molinete duele. Una gastadita. Pero creo que hubo, como diciendo... ¿Sabes lo que pasa? Digamos, insisto, todos somos de gráfica, digamos, cada cosa que sale, por supuesto que a veces salen errores, pero nada tiene una sola lectura, ¿entendés? Este pido, yo un editor, seguramente, ¿entendés? A eso vos. Claro. Porque no es Daer ayer. ¿Qué pasó? No es Daer ayer, en medio de la locura, dando un discurso, y que te gritan, ponés la fecha y vos digas, vamos a hacer el paro antes de fin de año. Acto fallido. Un fallido igual, ¿eh? Claro. Pero vos decís, el tipo está presionado, todo. Sí, sí. Acá lo escribieron. ¿Y si está saliendo con otra barbie ahora? No, no, no. No, no. No, no. Sacamos la tapa. Yo siempre pienso bien de los colegas y... ...que piensan que hay un error involuntario, pero digo, miren el rebote que está teniendo ese error, y cómo, de alguna manera, el error te fogonea la nota. Sí. Pero, perdón, perdón. ¿Cómo se quiere pegar un tiro si es un error? No, perdón, perdón. No, pero... Fue la misma revista que publicó la tapa de Barbie, sin decirlo de los... Sí. Claro. ¿Fue la misma? Sí. Y la misma. Fue la misma que la pusieron para que alguien la descubriera. Obviamente fue Tartu que la descubrió. Bueno, ahí está. Como ahora descubrió. Y acá como... Como ahora descubrimos esto. No nos estarán mandando los colegas de gente mensajes cifrados. No, eso es lo que estoy diciendo. Nosotros no, pero a Fede está mandando... Es como el número, como era el número de los... Ese número que tenemos que descubrir. No, yo lo que sí creo, y voy como Marina, a ver, en que confío en los colegas... Para mí son código entre nosotros, ¿eh? No, no, que los epígrafes, en este caso, casi que no le dan bola para la última lectura. Digo, te preocupás cuando te llegas a la marcha. Que la foto sea la foto, que el título sea el vendedor. Una vez que tenés el título, la foto, la bajada... No, hay una realidad también. Ya casi que los epígrafes... Y la hora. A veces estás quemado y escribiste media revista... Yo no pensaría mal. No pensaría mal, digo, como una especulación contra Fede. A veces estás buscando el error de tipeo, de ortografía. Entonces decís, Barbie, está bien escrito. Federico, está bien... Y no estás pensando que Barbie no es... A veces estás dormido. Yo trabajé en esta revista. Estás dormido. Llegás sobre la marcha con la tapa y te están esperando porque tenés que entregar al taller. Yo igual puedo... No, no, pero son varios testamentos. A mí me gusta... Ahí estoy preguntando a los chicos. A mí me gusta más la idea y ojalá que sea verdad. Que haya sido un guiño. Una tocadita detrás. Porque me encanta. Y los aplaudo de pie a mi colega. De verdad. Pero conociendo a los chicos de gente... Ponele que no. No, pero Fede tiene esa interpretación. Y en su lugar, él la siente así. Entonces, lo que le sucede a Fede es legítimo. Dice, para mí que me tocaron el culo. Entonces ahora, cualquiera de los chicos de gente te puede decir, no, mirá, al final no fue así. Pero si Fede lo sintió así, esa es su realidad. Y yo contra eso no hay nada que hacer. Bueno, pero también Fede quería hacer la tapa en esa revista. Porque es donde salió Barbie. Claro. Pero lo que pasa... Él quería hacer esa tapa. Sí, pero él la había arreglado con caras. Sí. Él quería... Gente. Sí. Él quería esa tapa, como la devolución. ¿Entendés? Yo sé, yo lo de él no te lo puedo discutir. Yo sé que Laurita salió diciendo, me bajaron de caras. Esta es la de Barbie, chicos. Recordemos que en gente pusieron esta tapa. Nadie habló de los moretones, salvo al pasar que contaba... Y estaban en tapa, en primer plano, los moretones. Y lo descubrió Tartu acá. Por eso digo, a veces hay mensajes. Que yo creo más en... Ojalá que haya... De verdad lo digo. Ojalá que haya existido cierta cuota de maldad. De verdad lo digo. Sí, ¿por qué no? Los reivindico los colegas, los compañeros y amigos de gente. ¿Por qué el lado de la componedora? No, no, no. Es un chiste. Sí, moralmente no estaría bien. A mí, ¿eh? Moralmente no estaría bien. Pero acá, la moral acá, ustedes saben que con la ropa... Venimos con otra ropa y la moral, la dejamos colgada. Bueno, a mí, si es un guiño, ojalá que me digan que sí. Es más, no lo voy a decir al aire. Listo. Los voy a guardar. Qué eterno. Pero muchachos, 10 por juntos. Está bien. Es como decirle, nene, ¿no tuviste un año rompiendo los huevos? Sí. Ahora... Acá tenés. Sabíamos todo. Igual, te sumo un dato que no tiene que ver con la cuestión periodística. Yo no estoy demasiado convencida de que la tapa, el blanqueo, la oficialización, etcétera, haya caído del todo bien en cierto sector del círculo íntimo de Federico Bal. ¿Entre quién no? No hablo de la familia. Yo no sé si los que lo representan legalmente están chochos con este blanqueo. Yo no sé, no es información, es intuición. Y porque esa lectura de Barbie tenía razón, no le sirve. Y cuando estás haciendo toda una estrategia de defensa, abonando la teoría de que es una, comillas, mentirosa, loca, hitómana, faulana, etcétera. Recordemos que en esos moretones... Yo no sé si les suma legalmente, eso es lo que voy a decir. Dieron a entender inclusive en su momento, si mal no recuerdo, que esos moretones se los había hecho la propia Barbie autoflagelándose, ¿no? Sí, lo dijeron. Y todo lo que se significó y con lo que ella dijo en su momento. Yo creo que se te cae todo. Y por eso, a mí me parece que en este momento seguramente le tiene que doler un poco, pero por otro lado tiene que sentir alivio Barbie. Porque la verdad que lo que dijo en su momento, todas la tildaban de loca. De mínima, no estoy afirmándolo, pero de mínima le da un poquito un tiro para lo de la justicia que tiene que ver con lo que decía. Sí, pero a ver qué dicen. Si lo pones en el grande no leo nada, chicos, de verdad. Hoy empiezo a vivir mi vida, dice Carmen Aleón. Bueno. No, y está bien, porque la verdad hay que reconocer, no la pasó nada bien, Carmen. No. Con un hijo acusado de tantas cosas. Y está bien que empiezo a vivir mi vida. Ya con 60 años será hora. Sí. La gente come. No viene para allá, le venís vos para romper las pelotas. No, lo veo acá, lo tengo de frente. Ah, bueno. Ah, atrás, lo dijo uno. Bueno, ya con 60 años será hora. Mira qué vista que tenés. No, pero está bien. Sí, pero bueno. No veo nada. Igual todavía estamos en el tema judicial, ojo, no terminó esto. No. Todavía hay un... Ni hay que mezclarlo, ni hay que mezclarlo. El tema de la infidelidad no tiene nada que ver. No, pero derivó un ataque de locura. Está mal, pero derivó un ataque de locura. Y en los juzgados se ve todo, ¿eh? Ustedes no lo crean y de alguna manera te predisponen en relación a las versiones de parte. Sí, la suegra después le está diciendo, ¿viste, viste? Nos reímos, pero sí. Igual, tengo un mensaje de Carmen si querés, pero nada. ¿Pero sobre qué? No, sobre esto que dijiste al inicio, de que ella estaba colgada mirando intrusos, nos aclara algunas cosas, no está enojada. Para siempre aclararme que no está mirando intrusos. No, no, no. No hace falta. No, bueno, básicamente... Tampoco es una vergüenza, digo. No, no. Nosotros vamos a ver los espectáculos de ustedes y ustedes ven intrusos, digo. Sí, y nos encanta que ven intrusos. Nos intercambiamos vergüenza. No, no, aclara porque escribe con mayúsculas, todo lo que vos decís. Eso ya lo aclaró un día y está bien. Porque no ve, por eso. Pero que no vea igual no justifica. Pero las mayúsculas gritó en el cito. Y que si tiene que gritar el amor de su hijo por Laurita a los cuatro vientos, lo grita. Ah. Pero lo dice bien, ¿eh? Pero me parece... Y yo digo lo mismo. A ver, Carmen, está... Además, dije, esta te la perdono. Esta te la dejo pasar porque está muy bien que nos grites el amor de tu hijo. Está perfecto. Eso. Porque además calculo que es el gol sobre el final del juego. Ella ya sabía esto. Sí. Y no lo podía salir a gritar. Claro. Ella lo quería gritar, ¿se acuerdan cuando fue la polémica del tatuaje de la boca? Sí. ¿Cuál, no? Sí. Era la boca de Laurita. Era tonto discutirlo. Y ella, ahí ya me lo dice, que... Bueno, yo leí el mensaje de Carmen, después se armó una polémica, Federico se ofendió, no le habló por una semana, qué sé yo. Pero me parece que ella ahí ya lo quería salir a gritar. Poder gritarlo ahora. ¿Qué oferta parte que tiene, no? Ah, sí. Acá todo. ¿Cómo te vas a ofender? Ahora, cuando ves el tatuaje, digamos, ¿estaban juntos o estaban peleados? No, no, no. Porque me suena estrategia desesperada. ¿No te haces un tatuaje para recuperar a alguien? ¿Cómo que no? ¡Es loco! Yo no lo hago, pero no es normal, o sea... No, no, no. De tu lógica, no pienso. No es normal, chico, no, no son normales. Pero ya hubo otro caso. ¿De tatuaje reconquistador? De alguien que se hizo un tatuaje tratando de reconquistar a alguien. Y me suena como, mira lo que hago por vos, ¿entendés? Me pongo una voz... Por eso digo, para mí, durante todo este año, no estuvieron todo el tiempo juntos. Es más, yo le creo a Laurita, cuando en la etapa de gente dice, no estamos juntos en ese momento, le creo. Sí, yo también. Sí, para mí, para mí no hay una relación estable. Juntos en el tiempo. Yo creo lo mismo que votar tú. Para mí fueron y venían, fueron y venían, y ahora como que se está... Ahora sí. Para mí el móvil que nos dio a nosotros fue una prueba de amor. Sí, ¿cómo que no? Fue el me amá de verdad de sí. Y lo hizo. Y lo hizo. Y te quiero decir algo, lo felicito si lo hizo. No tiene que tener vergüenza. No. Te felicito, Fede, te hay que tener mucho huevo. Y le pasó la pelota a ella, ahora se te cargó vos. Perfecto. Ahora sí, ahora sí, Ahora sí.